En esta oportunidad nos encontramos con el presidente de COTA, señor Iván Uribe, y por supuesto la noticia muy importante que nos dieron a conocer, Hogares Protegidos. Así es, primeramente un saludo para toda la audiencia de Tu Guía, Guía TV, y decirle que COTA lanza un nuevo producto que oferta para nuestros clientes, socios, usuarios, que es el de que le vamos a proteger el hogar, le vamos a proteger el negocio, donde las personas hoy en día tengan la oportunidad de vivir un poco más tranquila, de cuidar sus bienes y que vamos a dar este servicio hasta llegar a tener un hogar inteligente. Y creo que COTA está en eso, estamos queriendo darle la oportunidad a nuestra gente de cuidar sus hogares, de evitar la violencia, los asaltos, los atracos, que hoy en día las personas andan muy inquietas por este tema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para nosotros adquirir estos beneficios? No, sencillo, aproximarse a una de las oficinas que tiene COTA en toda la ciudad, solicitar información, se lo va a tener con información, ver los planes, los productos, la categoría de productos que tenemos, y así pedir una instalación automática. Le comento que es interesante porque estos temas son dispositivos inalámbricos, por lo tanto no van a picar nada en la casa, es colocar los dispositivos para que funcionen. Por supuesto este servicio va para todos los clientes de COTA. Así es, para todo, para todo el público que necesite, sea socio o no sea socio, para todos. Hagamos la invitación para toda la población, por supuesto que con COTA estamos muy protegidos. Con mucho gusto, quiero invitarlo a todos ustedes, que se aproximen a COTA, vean los planes que hay para que tengan una vida más tranquila y evitar sorpresas en el futuro. Vivir tranquilo y con seguridad. Hogar inteligente, hogar protegido. Jorge, coméntanos esta innovación que COTA nos trae el día de hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer para adquirirla? Así es, COTA es preocupado por la gente, ha decidido ingresar en este mercado para poder brindar una oportunidad a nuestros socios, en este caso, de poder brindar con un servicio de seguridad. Más que un servicio de seguridad, también incurrimos en la parte de inteligencia. Estamos yendo hacia la inteligencia de la casa. Yo todo esto lo puedo accionar desde internet, desde una tablet, desde un smartphone, desde una computadora. Cualquier lugar que tenga una tablet, cualquier lugar que tenga una conexión a internet, yo puedo activarlo. Por ejemplo, en esta parte de acá podemos armar la alarma. Empieza un proceso de armado, hasta que termine, culmine el tiempo, ya yo, la casa queda totalmente bloqueada. Cualquier instrucción en el hogar, uno, va a ser notificada a mi tablet y dos, va a ser notificada a una central de monitoreo de COTA. ¿Sí? Podríamos decir que si yo necesito dar acceso temporal a alguien a mi casa, lo puedo hacer directamente desde mi oficina. ¿Por qué no? Puedo desactivar la alarma, puedo certificar que realmente es la persona que me dice y finalmente puedo desbloquearle la puerta. Como ustedes han visto, la aplicación es totalmente amigable. Yo con simples clic puedo realizar todas las acciones.